Seguiremos siendo quienes dicen la verdad Que vamos a tener un... Esa es mi vida. Ahora sí es verdad que te voy a amar como nadie lo ha hecho nunca. Te voy a demostrar que tú eres la única mujer en mi vida. Te voy a hacer olvidar todo lo malo. Ay, guau, esto es que está bonito. Bueno, faltarían dos cucitas de champaña, pero como tú no tomas. Ay, no, y menos champaña, guau, acá tengo. Bueno, ya sabes, muy amargo. Tengo unas burbujitas así que hacen cosquilla en la lengua. Ay, no, que va. Pues a mí no me hace falta nada si tú estás conmigo. Te quiero mucho. Te amo. ¿En serio, mi loquita? De verdad. Repítemelo mil veces. Yo quiero escucharlo toda la vida. Te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Entonces me perdonas. Perdonas definitivamente. Dejas entrar en tu vida, niña. ¿Tú me dejas amarte? Sí, mi vida. ¿Qué? Yo no me quiero separar más nunca de ti. Quiero, quiero. Es mejor que te vayas. No vaya a ser que llegue Franklin y te descubra. Fuiste muy osado en venir a buscarme aquí. No podía dejar de venir. Tenía que agradecerte todo lo que has hecho por mí. Tú me advertiste que no fuera a esa entrevista. Sí, pero tú eres un terco, igualito fuiste. Así que ahora me haces caso y te bajo antes de que te descubran. Ok. ¡Ay, Lidia de Plata! ¡Ay! Gracias a mi San Antonio que estás bien. Tú no te imaginas todo lo que recé por ti. Sasa, gracias a personas como tú, fuertes, nobles y decididas, es que Lidia de Plata todavía es un hombre libre. Ya va un momento de ustedes, como que son muy amigos. Claro, Sasa es mi amiga, una gran amiga que ha mostrado su fidelidad en más de una ocasión. Y tú sabes que yo te admiro muchísimo y siempre puedes contar conmigo. Ya va un momentico. Yo también soy tu amiga, Lidio. Y entonces, ¿por qué Sasa sí puede saber quién eres y yo no? Ella tiene razón. Quizás ha llegado la hora de que sepa la verdad. ¡Maldita sea, Chiqui! ¡Maldita sea! Pero no se te ocurra morir de aquí en mi casa. No. Que se va a estar muriendo ni que se va a estar muriendo. Ella no tiene nada. Eso es pura excusa para que yo no la toque. Pero ¿cómo es posible que haya preferido ese maldito policía que a mí? Caramba. Carreño. ¿Se puede saber qué hace por aquí? Con muñeca. Esta no es una hora de visita. Y esta no es una visita a la cortesía, precisamente. Ah, no. Y entonces, ¿a qué debo el honor? No sabes lo que significa el honor, desgraciado. Mucho cuidado, sí. Mucho cuidado, policía. Mira que si a mí me dan la gana, yo hago que te quiten esa placa para siempre. Por favor, no vayan a pelear, que no nos ayuda para nada. Mire, ¿sabe cómo es la cosa? Ustedes dos se me van. Bueno, primero, estas no son horas de visita, ¿ok? Y no tengo absolutamente nada que hablar con ustedes. Te equivocas. No me voy a decir dónde está Chiquinquirá. ¡Dímelo! ¡Ah, no! ¡Eso sí que no! Lirio de plata. Yo te prohíbo que te descubras antes, bello. ¿Pero qué estás diciendo, Sasá? Él sabe que puede confiar en mí y yo jamás lo delataría. Yo sé por qué lo digo. Estarías cometiendo un grave error que te costaría muy caro. ¡Claro! ¡Sasá! Tú no tienes por qué pedirle que no me diga nada si él está decidido a contarme la verdad. ¿Qué pasa, Sasá? ¿Crees que no es el momento todavía? Te vas a arrepentir si le dices a Bella quién eres. ¡Ay, te lo juro por el amor que ustedes dos se tienen! Además, ¿qué importan los nombres, los rostros, cuando lo que se siente viene del alma? ¡Ah! ¿O es que tú ya no lo quieres? No, bueno, no es verdad. Sasá tiene razón, perdóname. Yo juré que te iba a amar, aunque nunca supiera quién eres. Es verdad. Quizás no es el momento todavía, Bonita. ¿Sabes qué? De algo estoy seguro. No quiero perderte. Dime dónde tienes a la chiquilata, dime. ¿Qué baila es, chico? ¿Qué te hace pensar que la chiquilata está aquí? ¿Por qué no la buscas en su casa? Es que mi hija está desaparecida, Román, y pensamos que puede haberle pasado algo y por lo que más quieras. Si tú sabes de ella, dilo. Ella tiene un embarazo muy delicado, Román. Mira, yo no soy guarda espalda de su hija, muñeco, ¿oyó? Yo creo que ese cargo se lo ganó este muñequito aquí a fuerza de pulso. Le voy a partir la cara. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo me aburro rapidito. Y no le voy a negar que a mí la chiquilata me encantaba, ¿cómo no? Imagínate, tuvo un amor en asa. Pero ella no me gusta, porque resulta que está muy usada. No, no, no vale la pena. No, 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 no. Mira, Roma, conseja. Si yo me llego a enterarte, si te hago un dedo a chiquilata, yo te voy a matar. Chiquilata, te voy a matar. No. Imagina lo importante que es para mí que tú estés aquí conmigo, a mi lado. Quiriéndome, amándome. Y fue el tiempo que yo pasé lejos de ti. Que yo no te podía besar, que yo no te podía tocar. Fue un infierno. Mira, yo no dormía, yo no podía comer. La pasada día y noche pensando en ti. Gracias, Meluquita. Gracias. ¿Gracias por qué? Por perdonar a este pobre tonto que mete la pata una y mil veces sin darse cuenta. Pero yo te juro que eso no va a volver a pasar nunca, ¿viste? No, no me das juramento. Yo no quiero que me prometas nada. Yo solo quiero que seas tú mismo. Y el Aquiles es el que me enamoré. Que me trata con respeto y consideración. El que te va a tratar de hoy en adelante como lo que eres. Como su esposa. Bueno, eso no fue lo que dijo el cura. Una salud. Y una enfermedad. Y en lo bueno. Y en lo malo. La riqueza. Y la pobreza. Hasta que la muerte no sepa. Te ven a mí, mi dulce amor. Ayúdame a cambiar. Poco a poco se me caen los besos en tu piel.